Acabo de tener un gran sueño, era cerca de patinar, pásame un pañuelo que ya me quiero sonar ¿Qué es esto que estoy viendo? Es la serie de Soy Luna, me volví muy adicto y no la dejo de mirar Me pongo mis patines mágicos, porque estaré en Disney y Channel, y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy Viajaré a Argentina, para ir al Yaman Roller, cantaré con la Rollerband, soy super fan Grabaré con Jazmín, para el Pabanchi, estudiaré en el Blake, colegio, soy super fan Conocer a Luna y Simón, también a Nina y Gastón, Ámbar, Mateo, Delfí, Jazmín Nico, Pedro y Tamara, Jimmy Jam y Ramiro, cantaré en el Open Music y patinar con ellos Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas Nunca hay que brindar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas No, no está prohibido nada